Manual del Conductor de Washington 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Washington para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a AQ Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.aquglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Washington, Parte 2, Página 5. Para más información de este manual, vea la descripción del video. State of Washington, Department of Licensing, Olimpia, Washington 98504-8001. Mensaje del Gobernador. Al comenzar su trayecto para convertirse en un conductor con licencia en nuestro estado, me gustaría recordarle la importancia de conducir con responsabilidad y usar el buen juicio cuando se encuentre al volante. Hay más de 5.5 millones de conductores con licencia en Washington y todos tienen que aprender a obedecer las leyes de tránsito de la Guía del Conductor de Washington para ayudarnos a mantener nuestras comunidades seguras. Nuestro estado cuenta con un sistema de transporte fantástico y miles de destinos maravillosos. Estudie esta guía cuidadosamente y así podrá asegurarse de tener una experiencia de conducción segura para toda la vida. Una vez que obtenga su licencia y se ponga en marcha, no se olvide de compartir el camino con peatones y ciclistas. Atentamente, Jay Inslee, Gobernador. State of Washington, Department of Licensing, Olimpia, Washington 98504-8001. Mensaje de la directora. Es un honor darle la bienvenida como conductor del estado de Washington y compartir con usted esta guía que describe las normas y regulaciones de las carreteras estatales. Todos los que circulamos por las carreteras, ya sea que conduzcamos un automóvil, un camión, una motocicleta o una casa rodante, o nos encontremos disfrutando de la comunidad como peatones o en bicicleta, compartimos la responsabilidad de lograr que la circulación sea segura y podamos seguir disfrutando de nuestros caminos. Para que las carreteras sean seguras para todos, es fundamental prestar mucha atención al conducir. Un buen conductor comprende que conducir es más que manejar un vehículo y que también implica lo siguiente. Respetar a los peatones y a otros conductores. Reconocer que el comportamiento que uno tiene en la ruta tiene un impacto en los demás. Tomar buenas decisiones para protegerse y proteger a los demás. De manera que todos volvamos a casa sanos y salvos. Los accidentes automovilísticos son la causa principal de muerte de los últimos 15 a 20 años. Junto con la colaboración de Target Zero, estamos trabajando para lograr reducir a cero la cantidad de muertes y lesiones graves para el año 2030. Si usa siempre el cinturón de seguridad, no conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas, y evita distracciones como usar el teléfono móvil mientras conduce, nos estará ayudando a alcanzar este objetivo. El Departamento of Licensing, DOL, Departamento de Licencias, se enorgullece en acompañarlo con el fin de que sea un conductor responsable, conduzca de manera segura y se mantenga a salvo. Trabajamos juntos para que nuestros caminos y carreteras sean seguros para todos. Buena suerte, y que conduzca de manera segura por muchos años más. Teresa Bernstein, Directora, License Express. Administre su licencia de conducir o tarjeta de identificación, automóviles, motocicletas, botes, remolques, y sus direcciones todo en un solo lugar, en cualquier momento, desde cualquier lugar. Visite nuestro sitio web y ahórrese del viaje a una oficina. Queremos hacerle llegar una experiencia diferente, algo que pueda usar en cualquier momento y desde cualquier lugar, ya que nadie desea visitar una oficina cuando no es necesario hacerlo. Los Beneficios. Podrá ver toda su información relacionada con la conducción en un solo lugar, incluidas sus direcciones, algo que no puede hacer con nuestros servicios en línea individuales. También podrá consultar cuando debe renovar sus licencias o etiquetas en una lista personal de tareas pendientes. Es confiable y seguro. Sabemos lo importante que es proteger su información. El servicio de License Express, al igual que en todos nuestros otros servicios en línea, es confiable y seguro. Necesita obtener su primera licencia de conducir de Washington. Es adolescente o nuevo en el estado y necesita obtener su primera licencia de WA. Puede usar nuestro servicio de solicitud previa en línea. Esto le ahorrará tiempo cuando visite nuestra oficina. Complete cierta información básica y luego acérquese a una oficina para completar el proceso. Para comenzar, visite www.doll.ua.gov. Servicios disponibles en línea. Para su comodidad, varios servicios están disponibles en línea en www.doll.ua.gov. Los métodos de pago aceptados para los servicios en línea incluyen las tarjetas de crédito o débito de Visa, Mastercard o American Express. No se aceptan tarjetas de regalo. Tenga la impresora lista para imprimir documentación si su servicio en línea lo requiere. Licencias de conducir. Renueve su licencia de conducir o tarjeta de identificación. Cambie la dirección de su licencia de conducir, tarjeta de identificación. Solicite previamente su primera licencia de conducir o tarjeta de identificación de WA. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares. Publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio Business Cards, Flyers, Banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Washington. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el otro video.